50 miradas que traspasan las fronteras geográficas y humanas de nuestro mundo. 50 ventanas abiertas a los rostros, los descubrimientos y los relatos icónicos de nuestra civilización. 50 imágenes fascinantes que forman parte del imaginario colectivo de nuestra sociedad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, en conjunto con Editorial Televisa y la revista National Geographic en Español, presentan la muestra 50 fotos que cambiaron el mundo, en el marco de los festejos por el 125 aniversario de National Geographic Society. La muestra se integra por 50 de las imágenes más representativas de la publicación, captadas por la lente de algunos de los fotoperiodistas más prestigiados del ORBE, en la que se aprecian historias que han trascendido y redefinido la forma en la que entendemos la civilización contemporánea. Desde hace más de un siglo, National Geographic ha impulsado la exploración y contribuido a la divulgación científica alrededor del mundo, encuadrando en su famoso marco amarillo imágenes extraordinarias que han ampliado nuestra percepción sobre quiénes somos y cómo vivimos. La exposición 50 fotos que cambiaron al mundo nos invita a mirar desde la perspectiva de National Geographic los avances científicos, el legado histórico, la exploración geográfica y las diversas expresiones socioculturales de la humanidad, así como conocer la historia detrás de las fotografías que conforman por sí mismas un testimonio visual de la labor de National Geographic en sus 125 años de existencia. La exhibición estará abierta al público hasta el 18 de enero de 2014, de martes a domingo, de las 10 a las 17 horas, en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, en el antiguo Palacio del Arzobispado, ubicado en la calle Moneda número 4, Centro Histórico.